Ando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegué? Dando a una chica tan bonita y pregunto por qué